Tras el hallazgo de más restos humanos en Long Island, la policía del condado de Suffolk tiene una investigación activa en este caso. Así es, David. Ayer un grupo de estudiantes caminó a la escuela, hizo el primer hallazgo en un parque en la ciudad de Babylon, en Long Island. Y en el día de hoy la policía encontró más restos. Se cree que se tratan de un hombre y una mujer, ambos adultos. Conectamos en vivo con Alex Roland para conocer mayores detalles. Alex, te encuentras en la ciudad de Babylon. Todavía la gente ahí no sale de su asombro tras estos hallazgos. Cuéntanos. Así es, David. Y en medio de ese asombro, pues ya la policía ha suspendido por el día de hoy la búsqueda. No se descarta que en las próximas horas vuelva a reactivarse. Esto para tratar de encontrar más evidencias que permitan esclarecer a quién pertenecen estos restos humanos. Y es que entre ayer y hoy las unidades de búsqueda, entre ellas unidades caninas de la policía del condado de Suffolk, han descubierto en el lado oeste del parque dos brazos que pertenecen a un mismo hombre. Y en el lado occidental del mismo parque se halló una cabeza, un brazo y una pierna de una mujer. Ambas víctimas serían mayores de edad. Los restos del hombre y la mujer estaban separados por unos 20 pies de distancia, según las autoridades. El hallazgo de estos restos se produjo porque un niño estudiante que caminaba cerca al parque llamó a su papá para contarle sobre algo sospechoso que había encontrado. Y el papá a su vez llamó al 911. Residentes de esta zona de Babilón reaccionaron al hallazgo. Si ellos, los policías, consideran un cuerpo o algo a eso, seguro lo van a resolver porque este lugar siempre es calladito, nunca pasa nada. Bueno, uno de los brazos del hombre que fue encontrado tenía tatuajes. Las autoridades por el momento no han descartado y tampoco han confirmado que este hallazgo esté relacionado con pandillas. Si usted tiene alguna información que pueda esclarecer el hallazgo, puede comunicarse al 1-800-220-TIPS. Su información será confidencial. Eso es todo por mi parte. Desde Long Island vuelvo con ustedes a los estudios. Gracias, Alex, por ese informe. Una situación que continúa preocupando y habrá que ver qué dice la investigación.